Un novio y un tringo, que no ich la otra Tiene un defecto, que niña fresco, que niña fresco Cuando la besa no hay algo, que no hay pareja Ya la conocí, le盒an todos losicios ¿Tingas el chapache? ¿Tingas heGLAS CERVEZA? ¿Tingas un refresco? ¿Tingas sorpresa? Él no quiere la lena, trabe la princesa Te saco de la reina, te quiero la miga fresa ¿Me das un coffee y me atraco? con tres tubos de hielo, con whipped cream y leche de jaleja. Buena nota, ¿no? Si yo te dije que ni fresa soy, carnal, a mí tráeme tres tacos de suadero con el techo y un puño de xilato, carnal. ¡En buena onda, ¿no? ¡Súplen! ¡El cielo te pache, el cielo te reza! ¡El cielo fresco y la sorpresa! ¡El cielo de la princesa! ¡Se la toca la reina y la niña fresa! ¡El cielo te pache y yo! ¡El cielo te pache y yo! ¡El cielo te pache y yo! ¡Muchacho! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí!